Bueno gente, aquí vamos a por una invocación, guerrero del pájaro divino Ornis vale ya sabéis siempre por el borde para evitar a los sanguíneos y estas cosas los sanguíneos eso y estos enemigos durillos que hay por aquí para que el vídeo quede limpio como siempre os recomiendo que exploréis la zona por favor hay un montón de cositas va a ver, te matasco aquí el salto bueno yo cojo por aquí y suelo coger por aquí y matar al pájaro este aquí que me resulta más cómodo que irme por arriba y matarlo desde arriba pero bueno, me da cada uno a lo suyo vale, baja el racco listo de papeles, aquí me quedo atajado en el árbol, que bueno vale aquí hay un saltito aquí vamos a coger un cofre que no me acuerdo qué es lo que hay pero hay una cosita por aquí no sé si era una piedra de pone o no sé qué es pero bueno, como ya no lo recuerdo os subís por aquí por el bordecito este pin, 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 pin y nada ahí dentro lo tenemos, vale como siempre acordaros de suscribiros si os ha gustado el vídeo le dais like por favor, dejad comentarios y apoyamos el canal y yo como siempre os veo en el siguiente adiós adiós hey